¡Ay, qué linda! ¡Mis ahijadas! Sí, Nicole, Melanie, Jimena Todo el día paran envidia así Horas y horas se la pasan así Usted ve en su blusa, su polo ya no tiene puro hueco Nada más, puro hueco Imagínense No soy mal quedado si me tomo unas botitas con ustedes No hay problema, ¿no es cierto? A ver, a ver ¿Acá en el video me puedo poner? Sí, sí, sí Ahí está A ver, un poquito más Ahí está, a ver, espérate, espérate Ahí está, a ver Muy bien A ver Ahí está, ¿eh? ¡Qué lindo! Ahí está, ¿eh? ¿Qué le parece? Ay, qué buena que salió Tú no has salido, un poquito más Pégate, pégate más Ahí está, a ver Ahí está Lo máximo, chicas Disculpen, la verdad que estoy emocionado Ustedes son los máximos, yo no Desde Argentina, vos sabés La culi suelta Increíble, ¿sí o no? Sí Ah, sí, madre Estoy emocionado Sí Ah, culi suelta Me dicen la culi suelta Cundi suelta Ficha, que todo su tema Todos los días se escucha acá en el Perú Pues lo máximo, ¿sí o no? 18 20, 22 Hasta que está repartiendo Qué emoción Ay, no, 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 no Esto para mí es increíble, señor Tengo 14 Ay, Dios Disculpen Sí, 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 sí Ellas son, ellas son Las culi sueltas de Argentina ¿Las culi sueltas? Claro, las culi sueltas Uy, qué suerte Tengo este ascensor Siempre sirven artistas Sí Yo soy el que reparto las cartas en todo el edificio Ah Por favor, disculpen Lo máximo la culi suelta Yo soy su admirador De Argentina la culi suelta Claro Después de Gardel Y, 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 y este jugador ¿Cómo se llama? Messi, Messi ¡Messi! ¡Ustedes! No hay más, no hay más Ah, lo juicio, no lo más Ay, Dios Un favorcito No es que sin No quiero caer cargoso Un autógrafo, por favor Sí, un autógrafo Sí, sí, sí Y justo tengo un tampón Un dedito cada uno Ay, ahí está Fue, justo tengo un tampón El dedito nomás de todas, por favor Ah, 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 ay ¿Qué? Ah, sí ¿Qué? Acá Te doblaste, Narizolo, Máximo Yo no con su tampón Yo las amigo, es increíble ¿Qué es la huesa digital? ¿Qué es la huesa digital? Es que se van a firmar que uno Puede demorar tiempo Ya tengo que bajar Ah, sí, sí, sí Está bien, está bien Sí, acá Papi, papi, papi Papi, papi, papi dame correa Correa, correa, correa Ay, no se ha tarado Pese el mano Una chica bonita Hermosa de argentino Papi, dame correa ¿Pero correa, por favor? Porque eres imbécil, compadre ¿Cómo hace quedar mal a los peruanos? Cállate, idiota Papi, papi, dame correa Así no es Papi, papi, papi Dame, dame, dame Chicote, chicote Ya ves, ahí está Ya lo tengo Chicote, compadre. Chicotes son los que tienen a esos roderos de Cajamarca, compadre. Oye, Melan. Yo le escucho a mis aijadas Melan y Jimena todo el día están con chicotes. Correa, Correa. Chicote, Chicote. Caramba, no sé. Mira, ni para ti ni para mí. ¿Ya? Ni para ti ni para mí. Acá la ginguita. Disculpe. Chicote o Correa. No, ninguna de los dos. ¿Ninguno de los dos? No, no, no. ¿Cómo es? Papi, dame, látigo. Látigo. Ya ves, te dije, te dije, compadre. Ya ves, David, látigo, látigo, látigo. Espera, nomás. No, sino que uno se emociona a veces y se sale. No, no, no. Pero estaba cerquita, así, unos chicotes y látigo. Los dos duelen, pues. Los dos duelen. Los dos duelen. Buenas noches. De un momento a otro sienten un calor tremendo. Sí, mucha gente. Puede ser. Está haciendo calor acá en el Perú, pero ahorita está haciendo más todavía. Pancinas. Ay, yo pasé más calor. No, me llevo más. Eh, disculpen ustedes. Sí, sí, sí. Ellas son, ellas son, ellas son. ¡Fajulisuelta! 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 ¡Fajulisuelta, qué monstruo! Claro. Buenas, buenas, ¿qué tal? Bienvenidas, ¿qué tal? De verdad que es un gusto tenerlas aquí, de verdad. ¿Son mis amigas? ¿Sí? ¡Sos amigas subí en el ascensor también! Mira, compadre. ¿Qué se hizo la huella? ¡La huella digital! Mire, disculpen. No, no vayan a creer que estamos molestando. Perdón, disculpen. La verdad que mi prima es hincha de ustedes, pero a morir así se infanando. Ah, sí. Todo el día para ti. Claro, el día. ¡Ah! Sí, sí. Un saludito para, por favor, si fuera tan vale. ¿Cómo se llama? Paty. ¿Para Paty? Sí, por favor. A ver. Pero como que estamos en confianza, como que no, como que nos conocemos, como que nos conocemos. A ver, a ver, a ver. Ahí está. Para Paty, de parte de todas nosotras, las culisuelta. Ah, con el gordito. Estamos acá. Con el gordito. Con el gordito. Qué buena banda. Y sus amigos, sus amigos, sus amigos. Y sus amigos también. Sí, estamos acá. Chau, Paty. Chau, Paty. Que te cuide. Un besito. ¡Ja, ja, ja, ja! Con esta vera, chá, que tengo de plata aquí, compadre, qué bacán. Disculpen, nos estamos incomodando, ¿no? No. No, para nada. Qué bonito ese pelo, ¿eh? Sí, sí. Qué lindas son las chicas, esa mamacita, mamacita. Mamacita también, mamacita. ¿Llamaron a la doctora, chicas? Me dicen la culisuelta. Llegó a mi casa cuando hay temblor. Porque me dice la... ¿Qué estás hablando, compadre? Me dicen la culisuelta cuando en mi casa hay temblor. Bueno, compadre, ¿qué tienes? Así no es, hermano. No, no, sea bruto. Estás haciendo querer mal a la chica. ¿Cómo es entonces? Me dicen la culisuelta cuando en mi casa hay tambor. Tambor es tambor. ¿Cómo hace tambor, compadre? ¿Cómo hace tambor, compadre? Tambor es tambor. ¿Cómo hace tambor, compadre? ¿Cómo hace tambor, compadre? Hoy en Argentina se usa mucho el tambor. ¿Cómo es entonces? Me dicen la culisuelta. Me dicen la culisuelta. Llegó a mi casa cuando hay vapor. ¿Vapor? ¿Vapor? ¿Cómo va a ser vapor? Mira, vamos a hacer una cosa, compadre. Este, señorita, disculpe. Nos estamos incomodando, pero... ¿Cómo es? Me dicen la culisuelta. Llegó a mi casa cuando sale el sol. ¡Cuando sale el sol! ¡Cuando sale el sol! ¡Cuando sale el sol, compadre! Era cuando sale el sol. ¡Cuando sale el sol, sale vapor, ve! ¡Yo estaba cerca! ¡Claro! No estamos incomodando para nada, ¿no? ¡Claro! ¡Está tranquila, ¿no? Disculpe, si no que le he cosido. ¡Buenas, buenas! ¡Buenas! 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 Se te está descociendo el gorro. ¿Con qué piso? Alza. Alza. No, parece que sí. Está siendo largo. Sí, ¿no? Medio denso, parece. Sí, un poquito. ¡Muchna! Uf… ¡Si! ¡UNcostal! La cilisecita! ¡celüzelera! ¡oment Stall 1! La cilisecita. La cati... La cati, La cati y la cati... Lasomita. C o lぞ La Sherpa. Ah zalina asumirta la!!! No me van a creer Vení, vení, vení Tranquilo, oye, tranquilo Venga, chicos Tranquilo Tranquilo Tú siempre con tu método de llorar Este es un milagro del papo Porque ser gentil Gracias Francisco, Panchito Gracias Panchito, milagro de Panchito Ahí está No, este De mí, de mí, de mí, de mí De mí, de mí, de mí Porque tengo plata ¿Cómo vas a decir cómo tengo plata, compadre? Estamos logrando el himno De las Jumensueltas ¿Cómo es? De mí, de mí, de mí, de mí De mí, de mí, de mí Eres una rata Oye, gordo, ¿qué estás hablando? Oye, compadre Este es una rata gorda ¿Por qué tengo casa? ¿Por qué tengo casa, compadre? No, porque tengo casa, compadre ¿No es así? ¿Por qué tengo casa, compadre? Está salado así De mí, de mí, de mí, de mí Porque tengo gata, porque tengo gata Gata, gata, sí ¿Cómo va a ser gata? Porque tengo casas ¿Cómo es en realidad? ¿Por qué hablan de mí, de mí, de mí, de mí La envidia mata La envidia mata No sabía que la envidia mataba ¿A poco es así? No estamos sincomodando para nada Disculpe Ya me pasé de piso pero no me interesa Contar de estar con usted No me interesa, yo me paso No, no, y en persona, en televisión No, pero todas son bonitas Igualitas, son en televisión, ¿no? Sí, son chibonitas No, ustedes son las ¡Sí! ¡Ellas son! ¡Venga, cabra, corte largas! ¡No! ¡Ellas son las culisecas! ¡La culiseca, ve! ¡Uy, la Kiti, la Chini! ¡La Kiti, la Chini! ¡La Kiti, sí, la Chini! ¡Uy, Kiti, no, chicas! ¡Cum, C, C, T! No, no, yo no me pierdo un solo concierto de ustedes, se lo juro Pero, mira, todas son lindas, todas son bellas Imagino que debes saber alguna Todos, me lo sé todos Pero yo solamente voy por una sola de todos ustedes ¡Ah, sí! Sí, por una nada más voy por ti, mamacito ¡Oh! ¡Equilto! ¡San¢! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Di Execuamente! ¡Oh, respeto, pues! ¡Respeta! ¡Oh, claro, perfecto! ¡Respeta, pues! Señor, respeto, por favor. A mí me encanta, a mí me encanta. A mí me encanta la sempra de así grandota, así, con los brazos de Popeye, así. Listo, así que, pégame si quieres. Pégame, 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 me encanta. Ella no tal vez le pegó a la mamá de ella. Yo no soy cubana, así que tranquilo. Disculpen, disculpen a mí. Sí, de verdad, mis disculpas. Te demuestro los cerros. Respeto nada más, por favor. Me dice la cuniculi, la cuniculi, cuniculi, cuniculi. Cinta, qué paja, me encanta. CULIFIESTA. Oye, compadre, ¿cómo vas a malograr la cabeza? No, compadre, compadre. Está mal, pues. Está mal, pues, compadre. Está mal, pues, cuñado. Habla de este video, vio. La cenicienta. No, no, no. CENICIENTA. No, no, no. ¿Cómo vas a hacer cenicienta? No, es así. Me dicen la cuniculi, la cuniculi, la cuniculi, la cuniculi. ¿Cómo te pules? CULICIENTA. Porque el cuniculi se sienta. Tomá, loco, así lo es. No le digo cuniculi, o es cuniculi. Sí, 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 sí. CULIFIESTA. Me dicen la cuniculi, la cuniculi, la cuniculi. CULIFROJO. Es eso, compadre. Es eso. No, no, no. Todo está mal, es una vergüenza. Son unas chicas desde Argentina y están haciendo que armar al peruano. Mirá de esa. Oye, 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 oye. Es que está enfermo. No, 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 no. Es una vergüenza. No se puede así. Tranquilo. Yo te tengo fichada. Tranquilo, oye, tranquilo. Vas a subir a la sarten cunicito. Tranquilo. Tranquilo, dame. Así es, ve. Escucha eso. Culi, culi, culi. Me dicen la cunicula. Tienen que irrespetir conmigo. Cuniculi, culi. No, conmigo. CU. CU. Cuías. Buena, cu... ¿Cómo es un p Chin duro? ¿Cómo es un p? CU. Cu, li, suelta Suelta Te voy a meter una sueltada mas tarde Por favor Tranquilo respetame No aguanto La vida se queda mal Tranquilo Ha subido una de las burbujas de Yola Quedate atrás mio Fijate si viene La mamá es de la fábrica de chocolate Esta no es la hermosa de Jorge Chávez Ellas no son Siii Ellas son la quien suelta Si Ay la verdadera Todas mis nietas son hinchas de ustedes Ay Dios mio Mis nietas las adoran Todas las envidia Por favor Me quieren envidia Excelente La felicito Ya no la molesto mas No la sabrán esta molestando No No Helen 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 El enfermo Con todo respeto Con todo respeto chicas Ahi no me han dejado Muy bonito Gracias Tararararara Tarararara 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 Intriga 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 Dejera No Cuidada Dejera Nunca mas umm Nunca mas Tis 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 Tis